Antes de empezar, quiero anunciaros que el sorteo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna se ha juntado con el de 0HD para traeros un doble sorteo. Si queréis participar, simplemente tenéis que estar suscritos a ambos canales, activar la campanita y darle like a este vídeo. El sorteo finaliza el día 17 de noviembre, así que mucha suerte a todos. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos con un nuevo mejorando Pokémon y es que a muchos de vosotros os gustó mucho el de Ledian del otro día. La verdad es que mucha gente me ha pedido que siga haciendo mejorando Pokémon y aquí os traigo un mejorando Pokémon de Libani. Un Pokémon muy poco recordado, que a mí me gusta mucho sinceramente, pero que a nivel competitivo tiene muy poco uso. Vamos a analizar un poquito al Libani original y luego vamos a ver las mejoras que le vamos a hacer a este Pokémon. Empezamos con su tipo, que es tipo Bicho Planta. Un tipo que sinceramente es un tipo muy malo en cuanto a combinación, porque tiene muchas debilidades. Tiene debilidad al hielo, al veneno, al bicho y al roca. Cuatro debilidades. Pero es que luego tenemos dos debilidades por cuatro. Al tipo fuego y al tipo volador. Que si me dices, mira, tiene seis debilidades, pero son todas por dos. Te digo, vale, está bien. Pero que tenga dos por cuatro y cuatro por dos, es un Pokémon con muchas, muchas debilidades. En cuanto a defensas, tampoco es un Pokémon que sea muy defensivo, la verdad. Si vamos aquí a las estadísticas, podemos ver que no tiene muchas defensas. O sea, ochenta de defensa, ochenta de defensa especial como base. A ver, no está mal del todo, pero claro, con estas debilidades que tiene, es muy complicado jugarlo. Quiero destacar que en realidad Libani tiene estadísticas muy buenas. La gente no lo usa y parece que sea un Pokémon con estadísticas muy malas. Pero si os fijáis, tiene estadísticas muy, muy decentes. Todo muy equilibrado, tiene mucho ataque físico, tiene bastante velocidad. Y sin embargo, la gente no lo usa precisamente por este tipo doble que es tan malo. Y por las habilidades que al fin y al cabo tampoco son del todo increíbles. Tiene Swarm, tiene Enjambre, que está bien. Pero claro, tiene que dejarte con poca vida. Y sinceramente, a Libani te lo van a matar de un golpe. No te van a dejar con poca vida, es complicado. Tiene Clorofila, pero nunca vas a poner Sol con Libani. No vas a ponerle día soleado. Y tiene Overcoat, tiene Funda, que es la mejor de las tres en realidad, creo yo, para este Pokémon. Pero sinceramente, ninguna es del todo llamativa para jugarlo competitivamente. Luego, sobre todo, tenemos el problema de los movimientos que aprende este Pokémon. Porque aprende muy pocos movimientos. Yo he visto en Smogon, que normalmente se lleva con Electrotela, Lluevehojas, Desarme, Red Viscosa. Ataques muy de soporte y no tanto de pegar físicamente o especialmente. Me sorprende que se juegue con Lluevehojas, porque al fin y al cabo este Pokémon tiene mucho ataque físico y poco ataque especial. Entonces me sorprende que no pegue con ataques físicos este Pokémon y que se juegue más de soporte con Electrotela o Red Viscosa. Esto quiere decir que este Pokémon no aprende casi ataques físicos importantes, aparte de Tijera X y Hoja Aguda. Y la verdad es que da mucha pena porque es un Pokémon que se podría aprovechar un montón, pero que sin embargo no da para más por las estadísticas que tiene y sobre todo por el tipo tan malo. Quizá lo que hace falta para mejorar a este Pokémon, lo único que le haría falta es un cambio de tipo. Y es por esto que aquí os traigo a este Libani de tipo fantasma. Así es, como estáis viendo aquí en pantalla, este es un Libani forma a Lola. No es una mega evolución, sino una forma a Lola del tipo fantasma puro. La verdad es que el diseño es increíble, me encanta y me gusta más que el original. Y el tipo fantasma puro es un tipo muy bueno porque solo tiene dos debilidades, el tipo fantasma y el tipo siniestro. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que de seis debilidades, dos por cuatro y cuatro por dos, pasamos a dos debilidades por dos. Este Pokémon ha mejorado un montón, ¿vale? Es un Pokémon ahora increíble ahora mismo. Y en cuanto a estadísticas, al ser una forma a Lola, no le he sumado más cien porque es absurdo, sino que le he repartido, le he redistribuido las estadísticas. Además, tiene igual DPS que el Libani original, evidentemente, tiene 17 más de ataque físico, 5 más de base en las dos defensas, tanto la defensa física como la especial, y tiene 100 de velocidad en lugar de 92. ¿Cómo le he compensado esto? Pues básicamente quitando 35 de ataque especial y se queda con 35. Básicamente, no lo vamos a jugar nunca especial y si el Libani normal sí que se puede jugar especial, el Libani forma a Lola tipo fantasma no se jugará jamás en especial porque no vale la pena. Como os digo, 120 de ataque, un Pokémon súper fuerte, 100 de velocidad para hospedear a un montón de Pokémon. Es que le viene genial esta velocidad, es lo que le hacía falta a Libani poder pegar primero. Y si bien con 92 era complicado, ahora con 100 sí que es muy probable que peguemos primero, no hará falta que hagamos Electrotela y nada por el estilo, con lo cual está muy bien. Y ese más 5 en ambas defensas, yo creo que le sienta muy bien para aguantar un poquito más con este Pokémon. La verdad es que ya con el tipo es increíble, pero con este aumento de estadísticas en las defensas, velocidad y ataque, creo que es espectacular. Luego, aparte de esto, habilidades que tiene este Pokémon. Hay que comentar que me he inventado dos habilidades porque podrían ser muy interesantes para este Pokémon. Como habilidad principal tendría Guadaña Verde, que es una habilidad, como os digo, que me he inventado yo, que lo que haría es que cualquier movimiento que tengas tú del tipo bicho o tipo planta, aumenta la potencia en un 33%. Evidentemente, no es como un ataque de Stab, no es 50% de busteo, pero sin embargo, aumentar ataques tipo bicho y planta en un 33% es una pasada de habilidad. La verdad es que considero que está bastante bien, sería muy interesante y básicamente hay que decir que este Libani conserva algo del Libani original, no del Libani tipo bicho planta. Por lo tanto, Guadaña Verde me parece una gran habilidad para jugar con este Pokémon. Porque ya os digo, lo podemos jugar con ataques fantasma que tienen Stab y aparte con ataques de bicho como tijera X o con ataques de tipo planta como, por ejemplo, hoja aguda. Con lo cual, estaría muy bien. Luego, de secundaria, yo le he puesto a Pleistidigitador, básicamente porque este Pokémon parece en plan mágico y creo que Pleistidigitador, o Magician en inglés, podría quedarle bien. No porque sea útil de nivel competitivo, porque tampoco es súper útil, pero le quedaría bastante bien a este Pokémon. Y básicamente, para jugarlo con alguna gema, por ejemplo, la gema fantasma, perder la gema y luego robar el objeto del rival podría quedar bastante interesante. Aunque, como os digo, es la peor de las habilidades que le he puesto a este Libani. La última, la oculta, también es inventada y se llama Fantasmal. ¿Qué hace Fantasmal? Básicamente, convierte al rival en tipo fantasma si hay contacto. Es decir, si tú al rival lo tocas con contacto o si el rival te toca a ti, el rival será tipo fantasma. Lo cambiamos al tipo fantasma, con lo cual será muy fácil derrotarlo con este Libani, puesto que es fantasma puro y tiene ataques fantasma muy potentes. Es una habilidad increíble para acabar con el rival. Y ya os digo, no sé si me gusta más Fantasmal o Guadaña Verde. Las dos son muy buenas y considero que tanto una como la otra se podrían jugar a nivel competitivo. Dejad un comentario diciendo cuál os parece mejor de las dos, porque yo creo que son igual de buenas y me costaría mucho decidirme por una de las dos. En cuanto a movimientos que podría aprender este Libani, hay que decir que evidentemente aprendería un montón de ataques tipo fantasma. Como por ejemplo, Garra Umbría, Maldición, Mismo Destino, Sombra Vil y también me he inventado un nuevo movimiento que es Guadaña Umbría. Que lo que hace es, es un ataque físico, tiene 90 de potencia, 100 de precisión y de forma similar a Skaldar, tiene un 30% de confundir. O sea, un ataque muy potente que encima puede confundir al rival bastante a menudo. Me parece un ataque genial y sería exclusivo de este Libani. La verdad es que me encanta este Pokémon y ojalá llegue a existir algún día. En cuanto a movimientos del Libani original, evidentemente conservaría alguno, sobre todo por la habilidad de Guadaña Verde. Y como os digo, tendría Tijera X seguramente, tendría Hoja Aguda seguramente, que le quedaría muy bien. Danza de Espada, que sería una locura. Si hubiera este Pokémon con Danza de Espada sería bestial. Sería demasiado poderoso, incluso creo yo sería OU segurísimo este Pokémon. Por no decir incluso Uber ya. Y luego, así en plan de movimientos huevos y demás, voy a ver qué puede tener. Porque por ejemplo, sería guay jugarlo con... A ver qué prende, vamos a mirar por aquí. Mira, por ejemplo, prende síntesis. Imaginaos a este Pokémon con las defensas que tiene, con el tipo que tiene y encima con síntesis para recuperar la mitad de los PS. Básicamente es un Pokémon que puede aguantar mucho en combate y que no perderá tan rápido como perdería el Libani original. Aparte de esto, he visto que aprende Defensa Férrea. O sea, aparte, para aumentar las defensas, Defensa Férrea aumenta por dos. Es una bestialidad. Defensa Férrea, Danza de Espada, síntesis... O sea, cosas muy interesantes. También tiene Knock Off, tiene Desarme, muy interesante. Tiene, bueno, Ronquido, pero eso nos da bastante igual, Ronquido. Protección, bueno, esto es lo típico de siempre. Pero solo con ver el Defensa Férrea y el Síntesis es increíble. Aparte, Poison Jab, Puya Nociva, muy interesante. Y Tijera X, sobre todo, y Hoja Aguda. Creo que sería lo mejor. Si me preguntáis por un set para este Pokémon, yo básicamente lo haría con 2-5-2 de ataque, 2-5-2 de velocidad y 6 en los PS. Básicamente para que tenga el máximo de ataque, máximo de velocidad. Hacerlo alegre para que tenga 100 de base perfectas. O sea, que tenga 3-28 con 2-5-2 alegre y 6 en los PS. La habilidad sería Guadaña Verde, que yo creo que es la mejor de las habilidades. Y le pondría la Vidasfera equipada con Guadaña Umbría. Recordad que este ataque hace 90 de potencia, 100 de precisión y 30% de confundir al rival físico tipo fantasma. Tijera X para aprovechar al máximo la Guadaña Verde. Hoja Aguda para también la habilidad de Guadaña Verde. Y por último, Síntesis para recuperar PS sin demasiada preocupación. Evidentemente, si lo jugamos con Fantasmal, habría que elegir ataques tipo fantasma más poderosos quizá. Pero básicamente, como lo convertimos en tipo fantasma y ya está, con Guadaña Umbría yo creo que no hace falta nada más. O sea que realmente ya estaría bien con estos movimientos, igual que con el set que os acabo de explicar. Pero quizá, si lo queréis jugar de otra manera, en plan defensivo, en plan con defensas y demás, le podríamos dar 2-5-2 de PS, repartirle las defensas y quizá darle síntesis defensa férrea, que lo que nos enteraría es genial, defensa férrea, y alguna cosa más para aumentar las estadísticas. Como Danza Espada o quizá Tóxico incluso. Guadaña Umbría, Tóxico, Defensa Férrea y Síntesis, yo creo que estaría bastante bien. Porque matamos a todo el mundo con Tóxico y a los que no les afecta, Guadaña Umbría y ya está. Como vamos a convertir a cualquier rival en fantasma, yo creo que da igual porque estará bastante bien. Así que chicos, con esto acabamos este nuevo Libani. Libani Forma Alola, el cual me ha encantado. Y sinceramente, espero que algún día hagan algo parecido. Porque es la Forma Alola actualmente que más me gusta. Aunque no exista, sinceramente, este tipo, estas habilidades, estas estadísticas, me parecen una auténtica pasada y por fin Libani se jugaría competitivamente. Así que espero que algún día lo saquen. Y como os dije en el otro vídeo, comentad dejando ideas para próximos Pokémon con Forma Alola, con Mega Evolución o cualquier cosa para el próximo Mejorando Pokémon. Por el momento, eso es todo y yo me despido ya. Así que como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribíos para más, dadle al like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta. ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta!